Cerid los caballeros por amor del criador, yo soy Roy Díaz el Cid de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid Campeador. En el año 1100 de la era cristiana la paz y la guerra se disputaba en España. Moros y cristianos convivían, desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común que amenazaba con destruir los hombres, las tierras y la civilización florecida. Este enemigo, uno de los más fanáticos de la historia, era el emir africano Ben Yusuf. El profeta nos ha ordenado gobernar el mundo. ¿En qué lugar de España se glorifica el nombre de Alá? Cuando hablan de vosotros hablan sólo de poetas, de músicos, doctores y hombres de ciencia. ¿Dónde están vuestros guerreros? ¿Cómo os hais llamado hijos del profeta? ¿Os habéis convertido en mujerzuelas? Quemad los libros. Convertid los poetas en guerreros. Que los doctores fabriquen veneno para vuestras flechas. Que los hombres de ciencia inventen máquinas de guerra. Y después, matad, arrasad. En vuestras fronteras habitan los infieles. Sembrad la discordia entre ellos. Y cuando se hayan debilitado, yo atacaré desde África para crear el imperio de Alá, el único Dios verdadero. Nos extenderemos primero por toda España, más tarde por toda Europa y al fin por el mundo entero. ¡Solo Alá es misericordioso! ¡Solo Alá es sabio! ¡Solo Alá es todopoderoso! ¡Solo Alá es poderoso! ¡Solo Alá es poderoso! ¡Aún no es poderoso! Padre celestial, estamos perdidos entre tinieblas. La morisma ha vuelto a destruir nuestras ciudades y se lleva cautivo a nuestro pueblo. ¡Ayúdanos, señor! ¡Envíanos a alguien que nos devuelva la esperanza! Padre... Vení. Señor... ¡Ayúdanos! 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 No hemos podido salvar al pueblo, pero hemos capturado a los cabecillas. ¿Quién eres tú? Rodrigo Díaz de Vivar.